O sea, que nos quedamos aquí, ¿no, Yasua? Sí, tú para siempre ya. Ay, no me ibas para siempre, me muero. Tú ya te quedas aquí, en Chinatown. No, anda ya. Me da una enfermedad, yo lo puedo. No puedo, me da una enfermedad, ay, qué fea. Ay, por Dios, si soy así, si soy así, ¿cómo me veo yo? Tipos que me enseñan a los perros. Yo, cuando era joven, tenía una hollita de la cara, al reírme. Una hollita de la cara. Unos ojos muy grandes, se me han consumido. Se me ha quedado los párpados, tengo bolsas, un horror. Hasta hace tres o cuatro años me miraban a mí los hombres. Estaban atractivas todavía. Y ahora me miran los perros, ya digo. ¿Quién me ha mirado a mí? Nada. Y entraba a un sitio, iba arreglada, estaba monilla. Y miran, pero a mí ya no me miran nadie. Están muy feas. Madre mía. Conmigo la cara, no me quedo ni, no sé ni por qué me hago fotos. Para asustar al miedo. Sin embargo, te digo una cosa, Yasua. Te lo digo de verdad. Estaba entre toda esa gente que había en él, en los que hemos sido. Dios, cómo destaca a él entre todos. El único que va de aquí es él. Tú te das cuenta del atractivo que tienes, Yasua. Has crecido en un tipo alto, esbelto. Es, vamos, eres de película, Yasua, te lo digo yo.